Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Y bueno, vamos aquí a continuar con el reto de 5 mil dólares mensuales. Hoy te voy a explicar un poquito más cómo funciona esto, porque me estaban preguntando. Bueno, ¿y qué sigue después de ya darte de alta en Builderall? ¿Y por qué mejor no se promueve Builderall directamente? Voy a comenzar con la segunda pregunta. Mira, si tú anuncias Builderall, hay mucha gente anunciando Builderall. Que Builderall es nuestra principal, para este reto, nuestra principal fuente de ingreso. Tenemos, le vamos añadiendo más fuentes de ingreso, ¿ok? Entonces, nosotros utilizamos, lo que se utiliza para, las estrategias que se utilizan para tener mejores resultados, es con un proyecto y una página puente, ¿ok? Entonces, nuestro proyecto es precisamente el reto de 5 mil dólares mensuales. La gente puede encontrar ahí un anuncio de Builderall, pero va a decir, ¿y esto qué es? ¿Cómo es? Bueno, es hosting, pero a lo mejor no tiene ni idea. Pero lo que se está buscando la gente, es cómo solucionar sus problemas financieros. O sea, la gente lo que quiere es empezar a generar ingresos. Entonces, cuando ve estos retos, 5 mil dólares mensuales. Y que por lo menos, en 30 días tienes que generar mil dólares mensuales en tus primeros 30 días. Eso, sí le interesa a la gente y somos únicos con ese nombre, con ese proyecto. Entonces, lo que se trata es de llamar la atención de las personas, de solucionar su problema. Y el problema que nosotros, que tiene la gente que nosotros estamos contactando, es que quieren ganar más dinero, o quieren tener libertad financiera, o quieren ya no ser esclavos de su trabajo. Y con este proyecto, lo vamos a lograr. ¿Cuál es el vehículo que utilizamos? Builderall, que es un super producto, y que paga unas comisiones impresionantes. Pues imagínate, paga el 100% del primer mes, ¿no? Tengo aquí unos perritos, unas perritas que son de mis hijos. Son cachorritas, y andan aquí jugando. Entonces, pues se oyen así, son esas cachorritas que las tengo aquí ahorita en el estudio. Bien, entonces, de esta forma, la gente va a entrar, tú vas a tener esta misma página. O sea, una vez que tú te das de alta, mira, vamos por pasos. Tú te das de alta en Builderall, ¿ok? Con el enlace de afiliado de la persona que te invitó. A lo mejor te invité yo, a lo mejor es otra persona. No lo sé, déjenme que hay esos perritos. A ver, a ver, a ver, chicas, ya, ya, quietas. Están cachorritas, pero a veces se las puedo mostrar. Una de las cachorritas. A ver, ven, Lola, para acá. Esta es la más grandecita, para que los conozcan los que están haciendo aquí, aquí, dengues. Esta es Lola, saluda a Lola, saluda, saluda a Lola, ¿sí? Ok. Y la otra, chiles, bueno. Hay que sigan jugando. Entonces, miren, chicos, esa es la gran ventaja de este negocio, de hacer negocios por Internet. Y no nada más de Builderall, sino de los negocios en sí por Internet. Pero ahorita tiene la oportunidad de generar ingresos con Builderall. Ok. Entonces, y con ese sistema, ya, ya viene para acá arriba la perrita. Ok. Entonces, mira, tú cuando te, ya cuando pagas, cuando abres tu cuenta, abres tu cuenta gratuita de Builderall, tienes siete días para probarlo. Bueno, pero no lo promuevas, porque si alguien se inscribe y tú ya, y tú no has pagado, entonces tú vas a perder tu comisión. Ok. Tú tienes que haber pagado tus 49.90 dólares para poder cobrar comisiones. Y tú, en esta parte de aquí, Builder Business, Builder Business, este, tenemos los material promocional. Aquí tenemos bastante material promocional. Y mira, tú vas a tener una página, o sea, todos estos embudos. Aquí, por ejemplo, yo lo que estoy tomando, mi enlace de afiliado, yo estoy tomando este de siete días gratis. Mira, le voy a dar clic aquí. Copiado. Voy a pegar acá. Y es el que me manda. Pegar. Le doy Enter. Y este, esta página, tú vas a tener una así parecida, pero con tu propio nombre de dominio. Con otro, con otro nombre de dominio aquí. Ok. Que lo puedes personalizar, o puede ser el genérico que da la compañía. Cualquiera de los dos. Entonces, la gente, cuando ya le da clic, comienza a las siete días gratis. Y se, y ya se registra, aunque sea gratis. Bueno, va a quedar, aquí se registra, va a quedar ya con mi número de asociado. Tú vas a también tener ese número de asociado. Entonces, nosotros promovemos, precisamente, nuestro, nuestro enlace de afiliado. Pero no los promovemos así, directamente. Es más eficaz, primero, atraer a las personas con un, con un imán de prospectos. ¿Cuál es nuestro imán de prospectos? Para que me vayas entendiendo. Muy simple, nuestro imán de prospectos es precisamente esto. Reto, cinco mil dólares mensuales. Entonces, cuando... Tú tienes ya tu enlace de afiliado, que lo vamos a conectar. Tú vas a tener esta página, que la vamos a montar en tu, en tu autor, en tu, ¿cómo se llama? En tu hosting. En el hosting, enganchado, enlazado con tu enlace de afiliado de Builderall. Para que cuando se den de alta, y vayan a comprar, este, van a, se van a quedar, van a ser asociados tuyos. ¿Ok? Entonces, mira. Eh, ¿dónde me había quedado? A ver, ok. Entonces, tú vas a tener también tu enlace, como te decía. Ese va a ser tu página. Y simplemente, cuando la gente empiece, le dé clic aquí. Y tú vas a sacar un, un, ahorita estamos trabajando con un, este, autorrespondedor muy bueno. Y es gratuito. Este, hasta ciertas herramientas. A ver, a ver, aquí lo tengo. Es Manichat. Con este autorrespondedor. Ok. Entonces, aquí se van a ir añadiendo todas las personas que le dan clic aquí. Todas las que le dan clic aquí en empezar el reto. Se van a añadir a tu, a tu autorrespondedor. Y ya quedan suscritos. Ok. Entonces, le dan producto perfecto. Eh, a ver. Ok, ya me, ya me pasé. Empezar el reto. Ok, perdón. Perdón. A ver, aquí me voy a regresar. Esta es la página. Este embudo tú lo vas a tener. Ok. Eh, por eso cuando ya termines tu, cuando hagas tu pago, mandame un correo. Ahí mismo viene en la página, donde estás viendo esto, viene el correo electrónico. Ok. Vamos a parar esto, este video. Asegura tu lugar. Es el primer paso. O tú ya lo hiciste. Entonces, en ese momento, se va a enganchar a mi, a mi autorrespondedor de MoneyChat. O sea, a mi chatbot. Ok. Y ya queda dentro de mi, de mi, este, de mi lista de contactos. Aquí lo interesante, lo importante, es que empieces a tú a construir una lista de prospectos. Y ya se quedaron en tu autorrespondedor de tu, de, de MoneyChat. Entonces, esta herramienta es gratuita, ¿sale? Y le dan clic aquí en, aquí en tomar acción. Y se van a ir directamente a tu página. O sea, no va a tener este nombre. Va a tener el nombre que tú le pongas ahí en, en este Builderall. Porque esta página está dentro de Builderall. Entonces, estas páginas las vamos a, las vamos a cargar aquí, en Builderall. Aquí, por ejemplo, tengo, ese es, ese es el embudo. Proyecto mi primer millón. Editar. Y aquí tengo las páginas. Ok. Tú vas a tener todas estas páginas. Tengo yo, yo tengo como tres cuentas de Builderall. Tú estás viendo aquí la de proyecto, mi primer millón. Tengo varias, y tengo varias páginas y varias cuentas de Builderall. Porque, pues al principio cuando uno sabe ni qué onda, saqué varias cuentas, se afilió gente y ya no pude cancelarlo, ¿no? Entonces, pero tú nada más saca una. Con una que saques y en esa paga. Para que no te, no te pase lo mismo que yo. Tú vas a tener esas páginas, las vamos a cargar en tu autorespondedor. Aquí están todos, ya están los embudos listos. Ok. Entonces, los vamos a cargar. Simplemente con un correo electrónico que te voy a mandar y ya queda cargado. Entonces, queda cargado. Y tú simplemente vas a empezar a publicar, como yo también aquí le hago. Por ejemplo, déjenme ver si aquí tengo algunas publicaciones. A ver, porque este. Déjenme ver. Bueno, tengo, te decía, yo tengo varios negocios por internet. Este es uno de ellos que ya está corriendo en piloto semi-automático y tú también vas a poder aprender a hacer todo esto. Pero lo primero que tienes que hacer, pues bueno, es darte de alta en este, en Builderall. Ok, con el número, con el número, con la través del enlace que te dieron. Si yo te, mira, por ejemplo, aquí tengo un anuncio, una publicación. Y así es como lo hacemos, mira. Y yo te voy a pasar también las publicaciones, pero lo mejor es que tú hagas las tuyas. Te voy a dar las que yo hago. Pero mira, publico y ya la gente empieza a preguntar, empieza a interactuar. Tú también puedes tener esas imágenes y si no te voy a, te voy a dar este, te voy a decir cómo hagas tus imágenes. Ok. Y listo. Eso es todo. Bueno, entonces empezamos a publicar, muy fácil, empezamos a publicar en grupos, en tus páginas de fans, con tus conocidos. Por ejemplo, yo les mando a mis amigos. Por ejemplo, aquí está mi amigo Milton, que ya va a entrar, es de Guatemala. ¿Y qué le mando? Le mandé, déjame. Así, igual que lo hago por mensaje de Messenger, también lo hago por WhatsApp. No quiere cargar la conexión. Para que veas. Necesito que lo vean. O sea, nos valemos de todo. Ok. Entonces, tú tienes ya WhatsApp, ya tienes contactos. ¿Cuántos tienes? Que tienes 100 contactos con esos, vas a empezar. No les vas a decir, oye, que Builderall. No, mira. Hay un proyecto muy interesante. ¿Te gustaría generar más de mil dólares mensuales en 30 días de ingresos pasivos por Internet? Ok. Yo generé 600 dólares en la primera semana. Ese es en mi caso. Tú le puedes ahorita omitir esto. Y luego iniciamos el reto a 5 mil dólares mensuales. Y así te pones a mandárselo a uno por uno de tus contactos. Ya después creas una lista de difusión. Pero ahorita uno por uno. Hola Juan, hola Pedro. Y se los mandas. Y ya hiciste sus primeras ventas. Porque la gente quiere generar ingresos. No le tienes que estar ahorita explicando. Simplemente entra al embudo de 5 mil dólares mensuales del reto. Y ya con eso. Ya empieza este. Ve la información. Tú vas a tener todos los videos que yo les estoy mandando. Y listo. Así de simple. Entonces. Pero es que no entiendo. Lo que tienes que hacer es darte de alta. Si tienes 30 días de garantía. Tienes una semana, 7 días para prueba. Que no pagas. Pero no puedes promover. Porque si lo promueves y alguien paga. Tú no vas a cobrar. Ok. Entonces tienes. Tú haz tu pago. Tienes 30 días para empezar a trabajar duro. A fuercita que vas a generar. Vamos a suponer que no generaras los mil dólares al mes. Pero generas 5 ventas, 6 ventas, 10 ventas. Es más. Con que generes una. Ya recuperaste tu dinero. Y no perdiste. Pero ya aprendiste. Ok. Pero el reto es mil dólares el primer mes. Entonces. Hay mucha gente ya que. Lo logramos y pasamos por mucho eso. Tú también lo puedes lograr. Ok. Pero vamos a suponer que. En el peor de los casos. El día 30. O sea el día último. No hiciste ninguna venta. Y dices. ¿Sabes qué? Esto no es para mí. Simplemente. Solicitas el reintegro a la compañía. A Builder Oil. Y te lo entregan. Tardan como una semana, 15 días. Pero te lo regresan. Ok. Entonces. Pero yo sé que. Si tú eres una persona. Que está en realidad buscando la forma de generar mayores ingresos. Pero en serio. Te vas a poner a trabajar. Y vamos a poner a trabajar. Y te voy a pasar los enlaces de afiliado. Te voy a pasar los embudos. Y listo. A promover el proyecto. Cinco mil dólares mensuales. Y fíjate. Una cosa muy interesante. A lo mejor tú estás. Como yo también estoy. En otros negocios. A lo mejor estás en un negocio de redes de mercado. Un negocio multinivel. Ok. Vas creando tu lista de prospectos. Tanto en tu autor escondedor. Como en tu chatbot. Y yo te voy a mostrar. Cómo vas creando una relación. Cómo te vas posicionando. Como una autoridad. Ese es el paso. Te vas posicionando como una autoridad. Para después invitarlos. A otro nuevo proyecto. No que de entrada les digas. Aquí tengo cinco proyectos. Cinco multilíberes. Así no funciona. Empieza con esto. Y posteriormente te voy a ir indicando. Cómo tú le puedes ir agregando. Múltiples fuentes de ingresos. Incluyendo si estás en un multinivel. Ok. Cualquier duda. Chicos. Por favor. Déjenme en su comentario. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Y éxitos.